Bueno, estamos en el Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Como sabréis, ayer fue el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, tuvimos actos, visitas, y hoy es como el acto más institucional y de bienvenida. Es un día muy, muy, muy importante. Cada año lo celebramos en diferentes comunidades autónomas, ciudades, hoy toca aquí en Madrid, y es un día en el que se ven, aunque solo sea una vez al año, las personas con parálisis cerebral, de todos los territorios, las familias, los profesionales. Cada año el Congreso, pues tenemos un lema, lo dedicamos a una de las necesidades de ellos, y este año es para la atención temprana, porque consideramos que la atención temprana es fundamental e imprescindible empezarla a trabajar cuanto antes. Pedimos diagnósticos pronto, cuanto antes, el diagnóstico para el niño, antes se empieza a trabajar, no obstante, a veces, cuando tarda, desde las asociaciones, pues ya está claro que ese niño tiene una parálisis cerebral o un afín y hay que trabajarlo, porque, como os comentaba, es que es el tiempo para que ese niño se pueda sacar muchísimo de él. Siempre decimos que la atención temprana, que no la contemplen como un gasto, que piensen que es una inversión, porque si tú a ese niño, como os estoy diciendo, cuando lo trabajas, el futuro de él va a ser mejor. Por eso ahí estamos haciendo muchísimo hincapié. También la atención temprana no está contemplada en todos los territorios igual.